Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y en esta oportunidad quiero comentar con ustedes una noticia que se conoció hace muy poco tiempo acerca del Bitcoin y como un país como El Salvador que es uno de los países más pequeños de Latinoamérica ha decidido aceptarlo como una moneda de curso legal yo comenté esta noticia a través de las redes sociales y me parecieron interesantes algunas respuestas o algunas reacciones al respecto a través de las que algunas personas decían lo siguiente pero El Salvador es muy pequeño como para afectar al Bitcoin o mira que después de conocerse la noticia el gráfico del Bitcoin sigue siendo bajista y a mí esto me parece muy interesante porque lo que las personas no dimensionan es lo que esto significa no para el Bitcoin como tal por lo menos en el corto plazo sino para El Salvador como país yo algunas de las respuestas que daba es que yo les decía mira es que tú estás viendo un gráfico con un horizonte de tiempo de 5 minutos en cambio yo estoy viendo un gráfico con un horizonte de largo plazo las personas son muy corto plazistas y están viendo son los 5 minutos los próximos 5 minutos vista pero no están viendo lo que está ocurriendo desde el punto de vista fundamental y en esto me quiero concentrar que es lo que significa para un país como El Salvador aceptar a una moneda digital como el Bitcoin como una de sus monedas de curso legal aquí comentar lo siguiente la noticia respecto de El Salvador y que dio a conocer su propio presidente Nayib Bukele a través de una videoconferencia online sobre Bitcoin que ocurrió en Miami en la que él decía lo siguiente El Salvador comenzará a aceptar al Bitcoin como una moneda de curso legal pero además todas las personas que tengan Bitcoins estarán exentas del impuesto sobre ganancias de capital es decir si venden sus Bitcoins obteniendo gigantescos beneficios obteniendo beneficios no tendrán que pagar impuestos sobre ello pero a esto habría que sumarle que El Salvador no tiene impuestos sobre el sector inmobiliario esto a mí me parece muy interesante por lo siguiente esta noticia puede atraer hacia El Salvador todo el conocimiento, el capital humano, la infraestructura y mucho del dinero que se genera a través de Bitcoin pensemos en alguien que tiene un patrimonio en Bitcoins de un millón de dólares el equivalente a un millón de dólares o el equivalente a un millón de euros si vende y monetiza sus Bitcoins en los Estados Unidos tendría que pagar en impuestos entre el 20 y el 30% algo muy parecido en promedio ocurriría en Europa y en otros países pero sí, pero sí se convierte en residente de El Salvador y monetiza sus Bitcoins en El Salvador los convierte de Bitcoins a dólares en El Salvador se utiliza el dólar también como moneda de curso legal si los monetiza en El Salvador no pagará impuestos claro, si estamos hablando de un millón de dólares se estaría ahorrando 300 mil dólares en impuestos El Salvador, solo para las personas que no conozcan este país yo no he tenido la oportunidad de visitarlo pero aquí las siguientes cifras es uno de los países más pequeños de Sudamérica su PIB es de aproximadamente 27 mil millones de dólares la mayor parte de las compañías que cotizan en bolsa en el índice Standard & Poor's 500 tienen una capitalización de mercado superior al tamaño de la economía que tiene El Salvador es una economía muy pequeña pero también es uno de los países más pobres de Latinoamérica con más o menos el 40% de su población viviendo por debajo del umbral de pobreza también comentar que la cuarta parte de su PIB se genera a través del envío de remesas de salvadoreños que trabajan en el exterior hacia sus familias y esto más o menos durante el año 2019 representaron más de 6 mil millones de dólares entonces pensemos si tenemos exención de ganancias sobre el capital si tenemos exención para el sector inmobiliario si El Salvador ofrece la residencia para los criptoemprendedores es decir, no solamente para las personas que trasladen su capital hacia El Salvador sino que aquí también tenemos que meter a los emprendedores los criptógrafos personas que podrían pensar también en construir granjas de bitcoins en El Salvador programadores y todos aquellos técnicos y profesionales que se desarrollan en el mundo digital imagínense el entorno que esto podría significar el desarrollo de un área tecnológica que es disruptiva en este momento y que podría generar grandes colateralidades positivas para El Salvador atracción de capital extranjero atracción de conocimiento y atracción de inmigrantes de elevados salarios por supuesto que El Salvador al ser un país pobre tiene grandes desafíos mejorar su infraestructura de internet necesita banda ancha mejorar su infraestructura pública autopistas, carreteras, puentes su infraestructura turística su infraestructura pública la sanidad, la educación necesita más capital humano formado para el área tecnológica para el internet porque claro, llega el capital y el capital necesita mano de obra para poder ejecutar los proyectos entonces allí creo que existe un gran desafío pero también existe un gran desafío desde el punto de vista del sector financiero pensemos que una de las formas en que en los que lugares como las Bermudas las Bahamas o Panamá han desarrollado su sector financiero es por estas grandes deducciones en el tema impositivo ahora, estamos hablando de muchísimas personas que están ganando dinero en Bitcoin que pueden trabajar de manera global desde cualquier lugar del mundo y que lo único que necesitan para hacerlo es una conexión a internet y además son exentos de ganancias de capital entonces El Salvador tiene que desarrollar su sector financiero y para esto también necesita desarrollar su marco regulatorio me explico necesitan instituciones muy sólidas porque creo que este paso que da el presidente de El Salvador es un salto muy agresivo hacia un sector que es disruptivo pero podría ser que el próximo presidente sea un comunista un socialista un shairo o un mamerto y acabe con todo y esto puede ocurrir si las instituciones no son lo suficientemente fuertes si el marco legal no es lo suficientemente fuerte antes de continuar con este fantástico video quiero invitarte a que te beneficies de nuestro programa audios de mentalidad riqueza y abundancia si eres la persona que más quieres prosperar en tu entorno si eres una persona que quieres poner a tu educación financiera en el centro de tus prioridades y también entiendes que el desarrollo personal hace parte integral de tu desarrollo entonces los audios de mentalidad riqueza y abundancia son para ti recibirás durante un año completo educación financiera desarrollo personal e ideas de liderazgo aquí abajo un link para que entiendas de lo que hablo nos vemos dentro en este momento el presidente Bukele tiene una gran ventaja porque tiene las mayorías en el congreso y puede ejecutar la normatividad y puede desarrollar el marco regulatorio para que la infraestructura institucional para que la infraestructura financiera y para que la infraestructura tecnológica se desarrolle pero todos estos desarrollos todos estos progresos tienen que tener una visión de largo plazo y podría ser que cuando termine Bukele entre alguien que acabe con todo y aquí si el presidente Bukele ve este video espero que lo vea solamente decirle lo siguiente presidente creo que usted será un gran presidente para El Salvador creo que se está metiendo en un tema que le permitirá al Salvador dar un salto cuántico en su desarrollo económico pero necesita El Salvador que usted sea presidente no solamente este periodo sino el que le sigue y el que le sigue si nosotros analizamos el desarrollo económico de regiones como Singapur y de otros tigres asiáticos encontraremos que los gobernantes que iniciaron su proceso de desarrollo económico estuvieron 10, 15 o 20 años en el poder porque es solamente cuando las políticas de desarrollo económico apropiadas es solamente cuando estas políticas se mantienen a largo plazo cuando se puede lograr este nivel de transformación con la velocidad con la que esto se ha visto en el sudeste asiático muchas personas pueden criticar esto pero son los mismos que no se sonrojan y que son felices viendo a Hugo Chávez Nicolás Maduro los Kirchner o a Evo Morales destruyendo sus países 10, 15 o 20 años en este caso esto se necesita porque es un cambio positivo pero se necesita mantener el pulso para que sea un cambio de largo plazo y para que realmente sea muy difícil dar vuelta atrás pensemos en el desarrollo del sector financiero pensemos en la inclusión de muchísimas personas al sector financiero pensemos en todas las comisiones que se ahorrarán los salvadoreños que trabajan en el exterior y que son comisiones que ahora mismo tienen que pagar por las remesas que envían al salvador son miles de millones de dólares en ahorros de comisiones y esto es muy significativo para un país de este tamaño en algunas situaciones ser un país de un tamaño muy pequeño es una desventaja pero si analizamos a Suiza a Luxemburgo Mónaco Bahamas Bermudas Panamá todos ellos han logrado desarrollar su sector financiero y algunos de ellos han logrado desarrollarse como país precisamente porque su tamaño es una ventaja les permite controlar mejor el proceso y tienen menos situaciones que atender y controlar para no desviarse del camino yo nunca he sido un fanático del Bitcoin nunca he invertido en Bitcoin porque no es coherente con mi perfil de riesgos es como que no me gustan las mujeres altas existen mujeres altas bellísimas pero es un gusto me lo invento es un gusto y sería una preferencia es respetable lo mismo ocurre con el Bitcoin pero sí que me gusta esta noticia para el salvador creo que aquí hay algo muy importante para este país creo que si las cosas ocurren tal como las ha escrito el presidente ocurrirá un salto cuántico porque atraerá el capital humano atraerá el capital financiero y esto obligará al desarrollo del marco institucional de las infraestructuras financieras y de las infraestructuras tecnológicas necesarias para propiciar el desarrollo si estamos en la era del conocimiento desarrollar estas infraestructuras permitirá construir el entorno necesario para que sea el conocimiento el que guíe el desarrollo económico de un país como el salvador solamente para terminar quiero leer algunos tweets tomados de la cuenta oficial del presidente Bukele del salvador uno de sus tweets dice lo siguiente las noticias en torno al bitcoin como moneda de curso legal en el salvador se pueden convertir en una buena oportunidad para que las personas vayan a trabajar de manera remota o vengan a trabajar de manera remota al salvador sabiendo que no tendrán que pagar impuestos sobre las ganancias del capital cuando vendan sus bitcoins este es un muy buen punto otro otro de sus tweets dice lo siguiente además el 70% de la población del salvador no tiene una cuenta bancaria y trabajan en la economía informal la inclusión financiera no es solo un imperativo moral sino también es una forma de hacer crecer la economía del país proporcionando acceso al crédito a los ahorros a las inversiones y a realizar transacciones seguras otro de los tweets del presidente Bukele dice de la siguiente manera y creo que es la mejor manera de vender un país primero dice Bukele primero excelente clima playas de surf de clase mundial para los que no lo sepan el salvador tiene algunas de las mejores playas de surf del mundo si quieren conocer un poco mejor acerca de esto les invito a revisar un video de Luisito Comunica en el que visita el salvador y visita estas playas son de clase mundial la gente decide seguir a Hawái o al salvador es increíble este país en este sentido entonces tiene playas de surf de clase mundial y tiene propiedades frente a la playa a la venta con grandes descuentos segundo el salvador es uno de los pocos países del mundo sin impuestos sobre la propiedad tercero no existen impuestos sobre las ganancias de capital para el bitcoin ya que será moneda de curso legal esto es brutal y cuarto la residencia será permanente e inmediata para los emprendedores criptográficos la gran cantidad de talento que puede trabajar de manera global y lo único que necesita un buen acceso a internet es increíble y con estas playas de surf creo que el salvador se puede convertir en un imán para esto otro de los tweets de Bukele decía lo siguiente bitcoin tiene una capitalización de mercado de 680 mil millones de dólares si solamente el 1% de esta capitalización se invierte en el salvador eso aumentaría nuestro PIB de golpe en un 25% por otro lado bitcoin tendrá de golpe más de 10 millones de nuevos potenciales usuarios y la forma de más rápido crecimiento para transferir 6 mil millones de dólares por año en remesas esto es lo que hablábamos anteriormente además dice Bukele una gran parte de estos 6 mil millones de dólares se pierde entre los intermediarios en la forma de comisiones cuando envían las remesas mediante el uso de bitcoin la cantidad recibida por más de un millón de familias en el salvador de bajos ingresos aumentará en el equivalente a miles de millones de dólares por año que se ahorrarán en el pago de comisiones por remesas y esto mejorará la vida de muchas de estas personas esperamos dice Bukele que esta decisión sea solo el comienzo para brindar un espacio donde algunos de los principales innovadores puedan reimaginar el futuro de las finanzas lo que podría ayudar a miles de millones de personas en todo el mundo solo para finalizar este video quiero decir lo siguiente alguien creo que del salvador comentaba en mis redes sociales casi de manera textual lo que les voy a decir pero claro el presidente Bukele va a eximir a todas estas empresas y a todos estos ricos de impuestos esto no está bien esto es injusto socialmente yo le respondí personalmente lo siguiente qué impuestos vas a cobrar sobre la pobreza la riqueza primero hay que crearla y además creo que antes de repartir un pastel primero habrá que cocinar el pastel y esto lo digo porque muchos en Latinoamérica y muchos en el mundo hispano solamente hablan de redistribuir y de aumentar los impuestos pero sus economías son pobres cuando yo avanzo en la reducción de los impuestos en el mejoramiento de la infraestructura financiera de la infraestructura tecnológica y que este marco institucional y tecnológico y financiero sean capaces de convertirse en un imán para atraer el capital y para atraer el conocimiento entonces allí tengo una oportunidad de desarrollo económico aplaudo lo del Salvador y espero que todo esto se vaya materializando rápidamente y que el presidente Bukele aproveche las mayorías que tiene en el Congreso para sacar adelante las normativas que necesita pero también para que saque un proyecto de ley en el que él se pueda reelegir como presidente para poder mantener la trayectoria del marco institucional y de la seguridad jurídica y económica que se necesita para que el capital sea la semilla para la transformación económica de por vida para El Salvador es un paso gigantesco estoy muy feliz de ver a un país pobre tomando decisiones de rico por esto lo aplaudo porque los políticos generalmente toman decisiones que les generan réditos políticos ya pero en este caso los réditos políticos solamente se verán a largo plazo porque el crecimiento económico solamente se ve materializado a largo plazo en los comentarios ¿qué opinas? ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas de lo que está haciendo el presidente Bukele? y pues nada si este video te ha gustado pulgar arriba compártelo y suscríbete a nuestro canal nos vemos en el próximo video